Otro león Lo que hemos dicho antes, en los puntos que están muy lejanos de Roma, como lo he dicho, no hay internet, no hay televisión, no hay correos electrónicos, si sucede un gran problema en la parte oriental, llega un enemigo, por ejemplo, y el tiempo que la noticia llega a Roma, ya está el enemigo también a Roma y ya le da la noticia, y entonces necesitaba un procónsul en estos puntos muy lejanos, al que le iba a dar todo su poder. El procónsul de ese día actuaba, no dejaba las lecciones, claramente como un pequeño emperador, el alguien elegido personalmente por el gran emperador que estaba en Roma, un amigo, un amigo en el que confiaba completamente, a pesar de eso, cada dos años lo cambiaba, porque tenía bajo sus manos muchas lecciones, mucho poder, eso puede dar otras ideas, cada dos años lo iban a cambiar, Y si hoy en día no queda gran contra de la Barça, que tuvo que ser la mejor de la ciudad, es porque cuando el gran imperio romano, los incidentes, y esto pasa a depender del actual Estambul, bajo el nombre de Constantinopla, El primer emperador, dice al vino, él dice rápidamente, yo ya estoy muy cerca, yo no necesito ningún procónsul en Efeso, si sucede algo, pues yo ya desde San Juan de Juan, ya que hoy yo ordeno, desaparece el puesto de procónsul de la ciudad, se abandona de casa. Ciudad Efeso, la ciudad blanca, porque estaba hecha de mármol. Ciudad Efeso, la ciudad blanca, y eso era el asentamiento de la ciudad, que a veces dice la gente, pero en aquella época, ¿para qué sirvió un asentamiento? Hacían todo lo que hacen los ayuntamientos actuales, mientras la gente dormía la siesta, lavaban las calles, el mármol blanco para que se viera limpio y brillante. Por la noche iluminaban toda la gran avenida, no había electricidad, claro, ponían unos anillos metálicos en la parte superior de las comunas, y tenían un vegetal que se mantenía incenerado mucho tiempo, porque si arde con llamas, solo cinco minutos, ya está la antorcha apagada, o bien elegido. Un vegetal especial que ardía muy lentamente, con toda esta inceneración, desde el color rojizo, hasta la parte del puerto de la avenida estaba iluminada durante la noche. Se controlaba la calidad de los alimentos en el mercado, estaba prohibido, y cañal al producto, había vegetales de los espacios. Estaba prohibido escupir en el suelo, había multas de pescada, y había, pues, diferentes grupos, los responsables de la necesidad, digamos, los responsables de que nadie escupiera, y había un trabajo que hoy los ayuntamientos ya no hagan. Siempre, en ese momento, en un cuarto, había un juego encendido. ¿Qué eran ustedes? ¿Y para qué cervezo? Muy fácil. Antes la mujer que trabajaba en el campo, la plebe, llegaba al final del día, ya tenía su casa allá arriba, iba a ir a su casa y quería hacer la cena. No había para encender el juego, no había ni mecheras ni queridas. Es una de las grandes labores del ayuntamiento, es tener siempre un juego encendido, tú tienes una antorcha, antes de subir a tu casa, tienes derecho a pasar por el ayuntamiento, o que si es como ya te vas a fijar. Ya ven un trabajo que hoy en día ya no hace. En el siglo I después de Cristo. Miren, ese hueco, no es de nuevo un hueco sin sentido, esto ahora está muy chucho y tiene hierbas y tiene tierra, pero eso forma parte de las antiguas...